A veces las cosas no son lo que parecen. Otras veces las cosas que vemos son tan fieles al original que parece que tienen vida. Cuando se produce ese fenómeno, el momento en que se inmortalizan, nuestra vista es capaz de disfrutar siempre de esas obras como si fuese la primera vez. Con su realismo, Manu Campa hace que a través de sus trazos las líneas de los coches que retrata queden atrapadas en el lienzo. Sus manos conducen el pincel hasta capturarlos dentro del cuadro. Allí, las máquinas vuelven a cobrar vida. Bueno, Manu, has venido en tu coche, un Ford modelo Artbuster del año 31. Y bueno, antes de seguir, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento decides adquirir esto? Pues mira, siempre me ha flipado la cultura del hot rod americano, de customización de los coches de los años 30, 40. Y la verdad es que no la había visto nunca como una posibilidad factible. Pero yo tenía un escarabajo clásico antes. Llegó un momento que me cansé. Era un coche que no pensaba vender, pero después de cinco años sufriendo en talleres, restauraciones, óxidos y demás. Y de repente aparecía un poco esa ventana de, oye, y si buscamos un americano de los 30, ¿qué pasa? Y la suerte es que es un coche que hay muchísimas unidades, con lo cual hay muchos recambios. Y dentro de lo que llama la atención aquí, pues es un coche más o menos viable, es sencillo de conducir, se puede dar una vuelta, puedes hacer recabos con él, es una gozada. ¿Por qué los clásicos, por qué piensas que tienen esa magia? Es una buena pregunta. Yo creo que todo lo antiguo nos llama la atención. En el arte nos pasa igual, en el diseño de muebles nos pasa igual, en los coches, en los aviones. En su día empezaste pintando retratos a tus profesores, pero un día cambió esa cosa. Sí, sí. Terminé Bellas Artes en 2008 aquí en Madrid, pero después de varios años haciendo retratos y trabajando mucho por encargo, decidí que tenía que cambiar un poco y pintar lo que a mí más me interesaba. Siempre me han gustado las bicis antiguas, siempre me han gustado los coches antiguos y justo me compré el escarabajo. Entonces fue cada vez cobrando más importancia en mí todo el tema de pintar objetos y objetos antiguos, mucho más que paisaje urbano o retratos. Y ahora es en lo que tengo toda mi energía puesta. ¿Cuáles fueron los primeros modelos que pintaste o cuál fue el primer coche y por qué? Pues mira, lo primero, siempre Volkswagen o Porsche refrigerado por aire. Siempre me han atraído muchísimos esos coches. Volkswagen porque yo tenía uno, con lo cual pinté muchos escarabajos, muchos furgos, esos iconos un poco como pasa en Estados Unidos con este coche, esos coches que son de millones de unidades, iconos de una década, siempre me han atraído. Entonces retrataba muchos de esos y muchísimos 911. Eso lo sigo haciendo a día de hoy porque me siguen gustando mucho, pero sí, el 911 también ha sido un icono en mi pintura. Es curioso que empezaste pintando escarabajo. Como hemos comentado, tuviste uno apodado Rayito. Rayito. Porque al final este coche tiene mucho que ver con los orígenes de Porsche y como bien comentas al final, esta firma alemana ha marcado tu carrera porque te has convertido en especialista pintando Porches. Fueron casi los clientes los que llegaban a mí demandando pinturas de sus Porches, más que yo solo pintar a Porches. Al final yo vendo siempre a través de redes sociales y es una ventana al mundo y es el cliente el que llega a ti de una manera o de otra. Y a mí llegaban a través de grupos de admiradores de Porches o páginas que seguían a la marca Germana. El éxito llamó a la puerta de Manu vía web. Una página americana le hizo una entrevista y entonces se dispararon los encargos. A través de su cuenta de Instagram, los clientes contactan con él. Ese es el principio del nacimiento de una obra cuyo dueño será alguien de cualquier parte del mundo. ¿Cómo es el trato con ese cliente o qué indicaciones te dan a la hora de hacer el encargo? ¿Te dejan un poco crear? Pues hay de todo. Hay gente súper abierta que sencillamente, pues ponte, que me lleva siguiendo un año o dos años en redes sociales, le gusta lo que hago y me dice que pinte lo que yo quiera o que le recuerde a este otro cuadro que le ha gustado mucho o gente que recuerda un sueño de la infancia de un tío que tuvo un targa verde de los 70. Entonces me deja que crea a partir de ahí. Y tú, Manu, partes de una foto para empezar tu trabajo y cómo es el proceso. Cada vez soy más exigente porque necesito que la foto sea bonita. Teniendo una buena foto, el cuadro, yo intento garantizar que es bonito, por lo menos según mi criterio. Y yo pinto un poco a pelo, hago una mancha en un color oscuro, dibujo a lápiz la silueta del coche, empiezo pintando los negros, luego el color y termina siempre con los blancos, rematando con los brillos o los reflejos del sol o de las luces que hay en los interiores. Y ahí es donde sucede toda la magia, casi en esos procesos finales de rematar el cuadro es donde de repente salen, cobran vida. Tú tienes mucho en común con el tema de diseñar coches. ¿Qué opinas de este oficio y qué te parecen los diseños actuales? Lo que más me fascina del mundo del diseño es la gente que lo hacía antes, porque ahora hay un departamento de marketing que tiene que aprobar y probablemente pasar por cientos de personas en una empresa, antaño era un tío prácticamente con un lápiz e imaginándose curvas y volúmenes que se lo imaginaba y lo dibujaba y luego pasaba a la realidad. Es mágico, me parece brutal como alguien pudo en su día dibujar un escarabajo y que luego fuera el coche más producido del planeta. O sea que crees que es arte. Es arte sin duda, para mí lo es. ¿Te has planteado alguna vez pintar alguna carrocería de un coche tipo a lo mejor Andy Warhol con un arcar de BMW? Pues mira, tengo un arcar de BMW entre manos ahora mismo. Un amigo mío, Javier de Madrid, tiene un M3 de competición y la verdad es que es un proyecto que llevo muchos años detrás de él, me parece muy interesante. ¿Y hay alguien para quien te gustaría pintar o algún coche en particular? Hay un cliente que espero algún día poderle llamar cliente que es Jay Leno y me encantaría que algún día me llamara a las puertas o me escribiera un mensaje por Instagram para encargarme de alguna cosa. ¿En qué sitio, en qué museo te gustaría exponer tus obras? Peterson Museum en Los Ángeles, meca también de la cultura del refrigerado por aire y de los coches en general. Has hecho una subasta con uno de tus cuadros para recaudar beneficios contra la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo surgió esto? Pues mira, surgió porque yo padecí la enfermedad, fui de los primeros casos o fuimos mi familia de los primeros casos y yo solo pensaba en cómo podíamos echar una mano porque la situación en los hospitales se complicó muchísimo, los primeros días sobre todo. Entonces fue muy bonito porque no lo compró una persona, la puja iba subiendo, ya eran varios miles de euros y lo que hicieron un grupo de amigos fue juntarse entre todos, poner una aportación pequeña a cada uno, ganar la subasta y luego entre ellos sorteaban el cuadro. Al final del cuadro se le ha quedado una persona de Madrid y recaudamos bastante dinero. Yo tengo aquí una foto por aquí de una parte de un coche, que es un juego que estamos haciendo todos los invitados de esta temporada. Entonces yo te voy a enseñar, tienes que averiguar qué coche es, a final de temporada lo descubriremos. Lo mismo lo has pintado, no lo sé. A ver, a ver, a ver, si no me equivoco es un Alfa Romeo Giulia 1600, Sprint o Sporto, por ahí ya me pierdo. Lo vamos a dejar ahí. Bueno Manu, pues oye, un placer esta charla contigo, haberte conocido un poco más, haber conocido un poco más tu obra. Y bueno, en agradecimiento tenemos esta gorra del programa para ti, por la visita. Muy bien, me la voy a poner tal cual. Y bueno, Manu, pues como tenemos el Jarama libre, vamos a dar una voltecilla en el Ford, ¿te parece? Venga, venga. Vamos a hacerlo bien. No. 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 No.